¿Qué es el torneo más importante que nosotros celebramos? Llevamos 15 años consecutivos organizando este torneo. Para nosotros es el torneo más importante que nosotros celebramos y es el que concita una mayor calidad en cuanto al juego. Hay otros torneos con mucha afluencia que están más enfocados al ámbito social. Este está muy enfocado al ámbito deportivo. Precisamente por ello el torneo está dividido en varias categorías para que todo el mundo tenga opción a llevarse premios. Pero hay un premio especial que es el mejor resultado, que es el premio que habría de plata que el ayuntamiento dona todos los años, con lo cual nosotros estamos bastante agradecidos. Este año tenemos dos jornadas del juego, el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Y una vez finalizada tendremos el acto de entrega de los premios con una cena. Yo quiero aprovechar también, y aquí tenemos a todas las empresas y las entidades que nos ayudan a esto. Este año tenemos a una empresa, vamos a llamarle colaborador principal, que es Renault, con el concesionario J.P. Massa, que tiene el detalle de dar un regalo con cada jugador. Es decir, cada jugador tendrá una inscripción. El club, pues igual que se hizo el año pasado, tenemos un acuerdo de la colaboración también con Alfartito, que es el que nos ha diseñado este trofeo, que es exclusivo para nuestro club, y que, como ya dijimos también el año pasado, une los tres símbolos que más vamos a llamar, tienen relación el aceite con la muela, una ánfora romana por los de cástulo y la bola de gol, porque de lo que se trata es de jugar algo. Estos regalos serán los que complementen a lo de las cabrias. Al final de esta entrega de los premios que yo he dicho antes, habrá también un sorteo del material deportivo entre los asistentes. Con lo cual, bueno, pues para darle un poquito de que los que no nos llevemos premios, pues por lo menos tengamos opción de poder pillar algo. Y por mi parte, nada más, aprovechar esto, porque ya que lo ha apuntado el concejal, informaros que el día 16 de junio, jueves, de 11 a 1, tendremos la clausura de la escuela del gol adaptado. Es decir, y donde vamos a hacer unos actos, tenemos una escuela que está formada aproximadamente por unos 30 alumnos del gol con el síndrome de Down, que nosotros hacemos una actividad todo el curso, desde septiembre a junio, y lo vamos a clausurar el día 16. Aunque falta confirmar, pero hay muchas probabilidades, está haciendo todas las gestiones para que sea así, que el presidente de la Federación Andaluza de Gol pueda estar presente en este acontecimiento. Y por la parte mía, nada más, ahora Manuel podrá un poco comentar cómo va a estar estructurado el torneo en lo que al tema deportivo se refiere. Muchas gracias. Lo que os quiero informar es acerca de la modalidad y de las categorías del juego que se va a hacer en el 15 Open de Linares. La modalidad es individual e indistinta, damas y caballeros, y medal play handigas a 18 hoyos. Las categorías serán, primera categoría handigas de 0 a 16,4, la segunda categoría handigas de 16,5 a 24,5, y la tercera categoría o categoría especial handigas de 24,6 a 36,4. Como hemos dicho, el premio Cabria de Plata, símbolo de la ciudad de Linares, estará con el handigas de juego limitado a 14,4. Entonces, se lo llevará el que menos golpes haga con ese handigas, como he dicho, de 14,4. Todo se realizará en el Parque Deportivo La Garza, toda la modalidad de juego, tanto en mañana como tarde, y la inscripción se cerrará el jueves día 2 de la presente semana. La capacidad por jornada será de 56 jugadores, o sea, con máximo podremos jugar 112 jugadores en la jornada, de mañana y tarde. A día de ayer me parece que iban ya cerca de 90 inscritos, esperamos que todavía se sigan inscribiendo más, y llegaremos seguramente a los 100, 112 jugadores. Y por la tarde, por la noche, hemos vuelto al formato antiguo de tener una entrega de premios en la Tortuga Azul, en el restaurante La Tortuga Azul, con cena de gala, porque volver a esa modalidad de cena nos gustaba bastante más, ya que aparecer con el polo un poco sudado y tal, después del juego, no estaba demasiado bien. Así que, por lo menos, que vayamos duchados todos. Gracias. 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 Gracias.